Nos encontramos en Ciudad Rodrigo, celebrando el Carnaval del Toro, donde hemos visto disfraces de eso, de toro, de torero, de payaso, de árbol y de toño que está vestido de vaquilla, lo que pasa es que no lo podemos ver. Nos vamos a encontrar con muchas actividades, un encierro, una capea y mucha fiesta. Alguna copita de más también, pero siempre con moderación. Nosotros desde Tribuna vemos los toros desde la barrera. Ciudad Rodrigo se ha vestido con sus mejores galas, o mejor dicho, con sus mejores disfraces, para vivir una nueva jornada del Carnaval del Toro, una fiesta que ha reunido a decenas de miles de personas llegadas desde cualquier punto de la geografía, no solo nacional, sino también del resto del mundo. Los milobrigenses y turistas han disfrutado de un encierro en el que uno de los asistados se resistía a terminar el recorrido como el resto y dio un susto a más de uno, pero sin graves incidentes que lamentar. Más tarde, la capea fue la gran protagonista para seguir con una nueva jornada festiva en la que los toros, los disfraces y la fiesta se han convertido, un año más, en los principales protagonistas de una tradición que crece cada vez más rápido. El carnaval y los toros se han convertido en una mezcla más que explosiva que durante unos días hace de Miróbriga la capital de la fiesta nacional. ¿Qué te gusta más del carnaval? Me lo puedo imaginar, pero bueno. Los toros y la fiesta. ¿Eres de aquí o...? De aquí, de aquí. ¿Cómo llevas pasando estos días? Pues con muchas fiestas y como se puede. ¿Te has acostado más dormido? Poco. ¿Y es tu disfraz? De Toy Story. De Jessy. Pues nada, hemos venido de la finca que teníamos el día libre, nos había dado y nos hemos venido para acá. Llevamos un par de años viniendo y bien. Todo bien, muy bonito. Están los toros y nada, muy bien. ¿Qué te gustan más? ¿Los toros o otra cosa que nos gustan los toros? Los toros, la fiesta, pero eso es... Los toros y el campo, es lo que me gusta a mí. ¿Cuántos días vais a estar aquí? El fin de semana, lo que nos ha dado el amo, porque nos hagamos el fin de semana solo. ¿Y de dónde venís? De Guadalajara, Guadalajara. Un poro muy bonito, bien. ¿Recomiendas a la gente que venga a Dancia Rodríguez? Todos, precioso esto, precioso. Los toros, la fiesta nacional hay que oparla, precioso. Muy bonito, bien. Esto lleva desde muchos años. Allí es un, bueno, centenario ya esto más, ¿sabe? ¿El disfraz? Bueno, pues el disfraz es por hacerle un poco de homenaje a un árbol que hubo ahí, sabe que lo llaman el árbol gordo, y que el pueblo pues llegó a su hora como a todos nos llega también. Murió y bueno, pues un poquito de homenaje hacia él. Cien por cien, a tope. ¿Qué es lo que más te gusta? Los toros. Por supuesto que son los toros, la fiesta por la noche, lo único que hay que dosificarse. ¿Cuántos días lleváis ya? Desde el viernes. ¿Sin parar? Sin parar, sácales también a ellos, ¿eh? No, no, hemos dormido, hemos dormido. No sé, seis horas aproximadamente. Ponte guapo. ¿Por qué hemos venido? Porque me ha dicho mi amigo Ángel que ha traído chorizo, tortilla, vino, cerveza, y a ver el encierro un poco. A ver el ambiente. La fiesta no hemos venido, hemos venido solo ahora, por la mañana. Solo a los toros. Solo, sí. Vamos a la tele. ¡Toros a la tele! ¡La tribuna! ¡Yeah! ¡No!